Muy buenas a todas mis queridas amigas y amigos del canal, bienvenidas y bienvenidos un día más a Sé de lo que hablas. Yo soy Raúlito Baldosa y hoy estamos a día 16 de abril del 2023. Madre mía, la de noticias que tenemos sobre la mesa. Aquí está el bloque, el bloque yo lo llamo cuando vengo a trabajar, bueno a trabajar como digo yo me lo paso genial con vosotras y vosotros, y le digo a mi directora, Murphy, que ya sabéis que ya lo conocéis, es como una más de la familia Murphy, de verdad, yo le mando un besazo, solamente habla inglés. Cuando hablo español muchas veces me dice, yo no entiendo, yo no entiendo lo que dices y siempre le imito y me burlo de ella. Pero bueno Murphy está ahí, ahora me parece que no está, ahora me parece que se ha ido a hacer un café. Bueno, ay Dios mío Murphy, cuando vengas ya verás la de 40, que me quedo sin habla. O sea, que llevamos, como digo, 5 horas de programa, y a veces me quedo sin habla, de verdad, pero me quedo sin habla por todo lo que tengo aquí. Ay Dios mío, madre mía, la que tengo aquí. Piquetón, piquetón, clarichín, clarichín, con el mosquitín muertín, madre mía lo que se ha venido. Que además, antes de nada, decir que Carolina Cruz ya ha estado hablando y debatiendo sobre el hecho de si Clara Chía puede ser un hombre, madre mía. Oye, esta noticia ha atravesado el charco, pero vamos, hasta España, Portugal, yo he escuchado a personas en la prensa en Francia, de verdad os lo digo, que me han preguntado, Raulito, hemos visto un programa tuyo inaudito sobre el tema de si Clara Chía era un hombre o no. Tú sabes más, me dicen, pero tú te crees. Yo les digo, pero si todo lo que sabemos lo decimos en antena, hijo mío, puedes verlo que no hay ningún secreto. Todo lo que decimos aquí es lo que literalmente aparece en directo. Y me dicen, ay Raulito, pero dime algo más, por favor. O sea, que la gente quiere saber realmente si Clara Chía es un hombre o una mujer. Y yo le digo, mira, la única solución para saberlo de verdad es ir, ver a Clara Chía y decirle, Clara Chía, bésame. O sea, bésame. O dime qué pasa aquí. Y como suelen decir, como Clara Chía se ha acostado con tantos hombres, eso dicen, que se ha acostado hasta con Pep Guardiola en el vestuario, tú imagínate, pues, claro, le dices, bésame, bésame mucho, que quiero verte una cosa por última vez. Eso. Una cosita que tienes ahí. Uy, Clara Chía. Yo no sé, yo no sé, Gerard Pique al verlo, si dijo, tú imagínate, me dice, Clara Chía, Clara Chía, ponme una copita, Clara Chía. Y va caminando por ahí y dice, Clara Chía, Clara Chía, déjame ver una cosita. Y hace, uuuh, uuuh, Clara Chía, ¿qué tenías escondido el piquetón? El piquetón era yo, pero al final lo tenías tú escondido. Pero bueno, estas historias para no dormir, como digo, os las dejamos por aquí, porque aquí teníamos la noticia y también en el último capítulo hemos estado hablando de estos temas. Carolina Cruz habla precisamente de que Clara Chía podría ser un señor, madre mía, la que se está liando. Pero es que básicamente son muchas noticias y mucha gente que está interesada en este tema. Aquí teníamos, entrevista, rumores del supuesto cambio de género de Clara Chía. Tiene a la pareja en el centro de las críticas y opiniones de nuevo, ojo, porque mucha gente, mucha gente quiere saber. Pero es que, ¿sabéis lo que pasa? Que por el momento no se le ha podido hacer ninguna fotografía a Clara Chía en bañador. Ahora llega el veranito. Ahora llegan los tiempos en los que vamos a salir de dudas, seguro. Pero Clara Chía, veremos qué tipo de bañador se pone, cómo se lo pone. Si hay, como dicen, una pequeña pertuberancia ahí abajo, donde se pueda sospechar que ahí pueda haber Chichita Chichota. Y entonces, de verdad, ¿eh? Cómo somos a veces de malos, ¿eh? Pero bueno, la Chichita Chichota puede estar ahí abajo y podemos encontrarnos un buen tiburón, ¿eh? Ojo, ojo, lo que pueda haber ahí abajo. Pero bueno, mientras tanto, y mientras... Ay, Dios mío, de verdad, ¿eh? Al final me va a dar un infarto. Ay, lo bonito de la vida es ser feliz. Ay, 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 ser feliz y quiérete mucho, porque la felicidad llegará a tu casa si eres feliz. ¡Ah! Bueno, vamos a seguir, como digo, porque hay un montón de noticias que vamos a... Hombre, mira, una noticia nueva de Gerard Piqué y buena. Nueva y buena, ¿eh? Pero aquí tenemos la cuenta fan de Clara Chía y Gerard Piqué. Esta es la cuenta fan, recordemos, que no les estaba siendo muy fans porque estaba sacando cada noticia que era peor que ser fan. Pero esta sí que es bonita. Mira, Gerard Piqué, pero esto era en la época cuando estaba con Shakira, ¿eh? La diferencia que está con una chica maravillosa que tiene, como decimos, bueno, dicen que es una discapacidad, que yo les veo completamente normales. Ya sabéis que yo también tengo muchos amigos que tienen este síndrome de Down, Down Syndrome, y como digo, son bellísimas personas, súper inteligentes, ¿eh? Tengo que decirles que son incluso más inteligentes que muchos de nosotros. Yo conozco a muchas personas con síndrome de Down que precisamente te quedas asombrado, ¿eh? Tengo muchos amigos que también tienen contratados a personas con este síndrome. Y aquí veíamos, ¿no? Como en 2014, aquí estaba cuando estaba con Shakira. Era una buena persona, ¿eh? Es que cambia mucho. Estar con Shakira o no estar, al final te convierte en malo, lógicamente. Es que son las diferencias, ¿no? Aquí han tapado la cara de Clara Chía. Oye, como digo, ¿eh? La sospecha es más que evidente. Se le veía, como decimos, Clara Chía al final se la han encontrado por la calle y le han querido preguntar sobre este tema. Y ella, por el momento, guarda silencio. Es curioso porque cuando se le pregunta sobre este tema, lo mejor que podría hacer sería, bueno, responder, por ejemplo, con una foto en bañador. Con una exclusiva, porque le pueden pagar mucho dinero y sabemos que le gusta el dinero. Es más, Gerard Piqué le ha comprado un coche de 200.000 dólares. Imaginaros, madre mía, lo que le debe gustar el dinero. Pero no se ha conformado con un cochecito de 10.000 euros. No, no. Esta va a su casa y le dice, Piqué, quiero un coche. Y Piqué le dice, ¿cuál? Y dice, un Aston Martin. Casi nada. O sea, yo creo que Gerard Piqué, como últimamente no debe estar muy bien del cerebro, de la cabeza que la tiene ya para allí. Yo creo que dice, hace así, hace, oh, 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 Aston Martin, Aston Martin, quiero ser un Aston Martin. Y ya ni siquiera se da cuenta ni de lo que le dice, Clarache. Me parece que debe estar ya para tanto para allí. Hombre, perder a tu familia debe trastocar un poco, ¿no? Y entonces ya dice, bueno, Aston Martin, toma la tarjeta, Clarache, vete a comprar un Aston Martin. Y entonces, en vez de decirle, oye, pero ¿por qué no trabajas, hija mía? Pues por lo menos hace una fotografía que te paguen un poco, una exclusiva. No lo quiere hacer tampoco. Y en vez de hacer una fotografía, lo que hace es ir andando por las tiendas de lujo de Barcelona, comprándose collares y de todo, que lo que le gusta a esta chica es gastar. Trabajar poco, pero gastar mucho. Y entonces lo que hace es que se pone ropa ancha en chándal. Va en chándal a comprar, de verdad. Y yo no tengo nada en contra del chándal, pero, joder, jolín, perdonad. Pero si eres la novia o la amante de Gerard Piqué, ¿qué menos, por ejemplo, de vestirte un poquito decente? Hombre, por lo menos, que te van a hacer fotografías. Mírame a mí. Mírame a mí como me he visto decentemente con mi americana, ¿eh, hija mía? ¿Por qué no vas tú con, yo qué sé, una ropita un poquito más ajustadita, un vestidito, algo más cookie, más Shakira, ¿no? Mira, Shakira, qué guapa que va siempre. Pero bueno, esto cada uno, mira, que haga lo que quiera. Pero te digo, si vas con chándal cuando están diciendo que eres un hombre, pues no estás dando muchas iniciativas para que digan lo contrario, hija mía. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, como digo, ¿eh? ¿Se quiere parecer a Shakira el cambio de look de Clara Chi a raíz de los fanáticos de Shakira? O sea, hombre, yo no sé si se quiere parecer a Shakira, pero si se quiere parecer a Shakira, que el cirujano le devuelva el dinero, ¿eh? O sea, porque no se parece en nada. O sea, Shakira es mil veces más guapa, mil veces más inteligente. ¿Cómo anda Shakira, por cierto, eh? Yo he visto a Galaxia, me sale mal la pobre, pero es que... Oye, con todo el dinero que tiene Gerard Piqué, pues que le pague unas clases de andar. Que de verdad, anda como así. Parece que se va a caer la pobre. Pero digo, bueno, vamos a seguir con las noticias. Como digo, nos dicen que tenemos que ir a publicidad. Y enseguida volvemos, ¿eh? No cambiéis de emisora. Hasta luego, amigas. Un besazo.